¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí continuando justo por donde lo dejamos en el capítulo 1, capítulo anterior, y ya estoy viendo ahí un poquito de Raritanio, te echaba de menos Clank, y a ti, desconocida, pues no me acuerdo ya ni del nombre, pero aquí estamos en el segundo capítulo de Ratchet & Clank. ¡Uh! Una dimensión aparte, así que lo primero, lo primero, vamos a pillar ya el Raritanio Mosquito. ¡Ah, buenos días! ¡Lol! Igual esta arma es demasiado para ellos, que nos la compramos también, la última arma que nos compramos, ¿no? Raritanio más uno. Vale, 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 esto se destruye. ¡Uh, qué asquito! Vale, y tenemos aquí la nave que nos han pegado, que nos han pegado una leche, y bueno, hemos salido al final de ella, ¿no? Más cositas por aquí, pues vamos a investigar, ¿eh? En el capítulo anterior investigamos bastante, y así me gusta... ¡Uh, qué asco! Y así me gustaría seguir, así que de momento, de momento investigamos todo, que quiero el Raritanio para ir mejorando los artilugios. De momento, se comparte todo, así que guay. Tenemos un martillo, que vamos a ver qué tal funciona, porque no tenemos la llave. Al final son todo herramientas de construcción, ¿no? ¿Algún bicho más? No, mosquitos de estos días. ¡Uh! Esto se caerá, o se sumergirá, parece que no. Dámelo, vale. Tenemos zona... ¡Uh! Zona con agua, que entiendo que nos morimos, ¿no? Si la tocamos, que nos taña. Vale, pues de momento... ¡Uy! 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 ¿Y cómo se ve el juego, tío? ¡No! ¡Velocibajos! ¿Cómo? ¿Que se va a montar en uno? Pues del tirón, mira el agua, tío. Mira, mira, mira que bien funciona el juego. Vale. En el primer capítulo tuve problemas, pero podadora. ¿Y esto? Vamos a verlo. ¿Qué cojones? Vale, o sea... No me convence esta, ¿eh? La verdad. Está guapa, muy ingeniosa, pero no me convence. No, no, no me convence en absoluto. Cuatro mil. Tenemos tres mil quinientos de todas formas, así que no puedo pillármelo. Vale, pues... ¿Qué cojones? Ah, vale. Tenemos que montar en una cosa de esas, pero de momento complicado está, ¿no? De momento va a estar bastante complicado. Mira, 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 todos los bichejos. Mejoramos un montón el arma esta. Y volvemos a subir de level, amigo. Y subimos más de level. Vale, estos que son infinitos o algo, ¿o qué? Vale, si le disparo no pasa absolutamente nada. Ojo, ojo, ojo que no hay nada. Digo, espérate que va a haber algo, pues no. Vale, por ahí se puede seguir yendo. Estos tíos... Es que se largan, tío. Necesitaremos una especie de silla de montar o algo. Se me escapan. Se me escapan. Vale, pues de momento vamos por aquí. Ok, vamos a pillar esto. Está cuidado los escenarios, ¿eh? Están cuidaditos, la verdad. Vamos a pillar todo. ¡Oh, avispitas! ¡Qué asco que me disparan! ¡Uh, estas son más molestas, tío! ¡Eh, no me enseñes el culo! ¡No me enseñes el culo, asqueroso! Y viene otra más por ahí. Vale, vale, vale. La hemos reventado. ¿Cuántas vienen? Vale, bien, 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 bien. La última. A punto me da al final, ¿eh? Parecía que me iba yo a... Hombre, que mi destreza es mi segundo nombre, amigo. Destreza. A veces no me ha disparado. Mira, ahí tenemos un poquito más de... De raritanio. Qué bien que al... Si no se ve desde una parte, se ve desde otra, ¿no? Se ve desde otra. Venga, sigamos. A lo mejor los bichejos esos eran para reventarlos desde fuera. ¿Dónde va ese velocibajo? Parece que se ha producido alguna distorsión dimensional en la cueva. Vale, cuidado que vienen un montón. Bueno, espérate, que tengo esta arma. Y a tomar por cul, loco. Y a tomar por cul, amigo. Ah, y nosotros tenemos... ¿Cómo para abrir una brecha? ¿Cómo? ¿Qué dices? Qué cosa más guapa, ¿no? A ver, sabelo todo. ¿Dónde estamos? Esto... Eh... Un bolsillo dimensional. Ay, te ha surgido por la destrucción del dimensionado. ¿Qué dices? Qué chulada. Es una imaginación desbordante. Y la musiquita esta de marciano. El robo ayudante de los morts se habrá colado en la brecha de algún modo. De los morts, ¿vale? Ahora podremos pillarlo. Al velocibajo. Qué guapo, tío. Se va, ¿no? Se esconde. Ay, qué cojones. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Cómo... Ah, vale, con la E. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Cojones? Vale, y ahora huye. ¿Y esto qué es? ¿Un traje? ¿Qué es esto, tío? Ranger galáctico. Cabeza. Vale, tenemos que desbloquearlo en sets, ¿no? O algo así. Ok. Vale, como que los noqueamos, ¿no? Entiendo. Y ahora yo puedo ir por aquí y pillar todo esto. Ojo, ojo, ojo. Que va más rápido y todo también. Vale, pues vamos a pillar esto de aquí, ¿no? Digo yo. No, no, no me lo creo. Con el control me bajo. Vale, ok, ok, ok. Ok, amigo. Vale, a ver si podemos girar a tope. Ahí está, porque quiero ir yo por aquí. Es que no se puede derrapar, ¿no? En principio parece que no. Por cierto, esto es infinito o me dura un tiempo. Vale, hay un montonazo de gitones por aquí, ¿eh? Vale, y aquí hay que seguir al robot de momento. Ojo, ostras, chaval, como me he pasado, ¿no? No me lo creo, tío. Pero avísame de que... Me cago en panini, colega. Pero avísame, desgraciada, de que hay un salto o algo. Y yo no lo sé, ¿sabes? Vale, esto tiene... ¿Puedo saltar o algo? No, ¿no? Ok. Aquí se viene el saltito. Todavía no. Vamos a pillar todo. Bien. Y aquí se viene el salto. Ojo, cuidado. Amigo mío. Y salimos. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos, seguimos. Pero todo eso, ¿para qué era? Para pasar de una dimensión a otra... No le he encontrado el sentido, ¿eh? No le he encontrado el sentido, la verdad. ¡Qué guapo, tú! Corre. No siempre, pero casi siempre. Y control izquierdo, ¿vale? Para bajarse rápido. No hemos seguido al Lombax y a su robo mascota por las dimensiones para que unas bolas de pelo nos detengan. Tienes como nueve segundos y medio para decirnos dónde está. ¿Uno? Espera. Morte. Vale, tenemos que salvarlo. Aunque tiene nueve segundos y medio. Vale. Vamos a ello. Están buscando a Ratchet. Y me voy, ¿sabes? No te estoy engañando. Lo que tú digas, tuercas, voy a salvar a mis amigos. Tres. Eh. Yo sé dónde ayudó. Iban a contar, ¿no? Pero es un hueso duro de Roe. ¿Ojo? Dinos dónde se ha escondido tu amiguito, colega. ¿Ojo? ¿Dónde sale, Neto? ¿Ojo? Aparta, 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 aparta. Aparta, aparta, aparta. ¿Has escondido también? Vamos. Vamos a tirar con esto. ¡No, no, 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 tío, no! Que he girado ahí de una forma demasiado loca. Estos son como piratillas. ¿Me lo he cargado del tirón? Es que esto está OP, ¿no? Esta arma. Me lo parece a mí. Bueno, me han reventado ahí. Me han reventado ahí. Me cambio de arma, no hace falta, ¿no? ¿Quién cojones me da? ¿Que no avisan? Ah, mira el desgraciado este. Venga, ya está, ¿no? ¿Y aquí hay? ¿Van a venir más enemigos o algo o qué? Bueno, de momento pillo todo. Mira qué gracioso. Cuando hemos oído que buscaban a un Lombax, hemos pensado que eras tú. Y mira por dónde aquí estás, salvándonos el pellejo. Espera, ¿y los demás? Pues, algunos mords se han quedado atrapados en esa nube. Ni idea de lo que es. Pero cada vez es más grande. Una nave... O sea... ¿Lol? Bueno, una nube de dimensión, ¿no? Entiendo. Vale, o sea... Vale, vale, vale. O sea, mord se ha quedado, pero eso ha sido reciente. Que eso ha sido ahora. Uy, perdona, mira. ¿Tienes alguna cosa nueva? ¡Ojo! Metrallador. ¡Ostras! ¡Qué guapo! Pues, vuelve a petar el gatillo para darles una vez, y otra vez, y otra vez. Ah, pero es como un merampro hacia uno, ¿no? Son como las estrellas esas. Tengo... Guau, pero no tengo dinero, ¿no? 6.000 por poco. Pues este puede estar guapo también. Potencia 2, alcance bastante, contundencia. Ojo, ¿eh? Este puede estar bien para distancia también, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, vale. Voy a pillar esto primero. ¿Hay un dinosaurio ahí, liándosela? Vale, y... Gruto. Pero a ver, primero esto, ¿no? ¡Auch! Bueno, mientras no pierda el otro brazo... ¡Ojo! Vamos a utilizar un poquito a Clank. ¡Ostras! ¡Gari! Llegado aquí. Exactamente, ¿dónde es... Aquí? Oh, ¿no lo sabes? Bueno. Buena pregunta. Creía que es un espacio entre... Dimensiones. Quizá no sea nada. O quizá sea una fisura entrópica que convertirá el universo entero en una sopa... Amorfa. El tiempo lo dirá. Oh... Oh, cielos. Bueno, me llamo Clank. Permíteme que te ayude. Sí, claro, Clank. Yo soy el profeta cósmico omnividente del sector interdimensional 2255 fase Omega. Pero llámame Gari. Aquí está Clank. Antiguo bot de guerra. Formó equipo con un Lombax. Fue todo un héroe. Toma ya... ¿Y cómo sabe eso? Oh, amigo de mi padre. Entiendo. ¿Tu... Padre? Puede que sea a ti y a quien estaba esperando. ¿Me ayudarías a arreglar las dimensiones? ¿Qué cojones? ¿Sabes cómo corregir las dimensiones? ¿Y por qué hay clones míos correteando por aquí? ¿Por qué eres el elegido? Estas son tus posibilidades. Son la clave para reparar la anomalía. Pero antes... Coge esa esfera. Esta esfera. Es una esfera de elevación. Reduce la gravedad de cualquier objeto que toca. Parece que tus posibilidades impiden que la anomalía se desplome. Ah, mira, qué guapo. Ay, ay, ay. Sería inútil, por Dios. Pero, como puedes ver, han perdido el rumbo. No, no, pero la... Vale, pero he hecho que vuelvan. Qué guapo. Vale, hay que romper esto. Hay que hacer que las cosas hechos. Vale. Ok. Vale. Vale, Gary. Gracias. Vale. Nueva zona. ¿Y la verde qué hace? Vale, tenemos una verde. Vale, la verde hará que podamos pillar la roja, ¿no? Que está allí. Vale. De velocidad. Amigo. Vale, pues la ponemos aquí primero. ¿Y ahora qué hago? Ah, coño, que lo rompo del tirón. Voy sumamente rápido. Vale. Es el repositorio de conocimiento dimensional más grande que esto. Y la pregunta es, ¿esta dónde la coloco? ¿La coloco aquí? Entiendo que la coloco ahí, ¿no? Y esta... Ah, ¿esta no la puedo quitar? Ah, sí, sí, sí que la puedo quitar. Venga, para acá, campeón. Vale. Y la pongo ahí. Y entonces saltamos. Bueno, espérate. Vamos a ver primero a los pringados estos. Sí, de sobra, ¿no? Y fíjate. Ah, lo malo. Vale. No, no es saltando. Sí, es saltando. Ya está. Clavado. Pues hecho. Gracias. Qué guay, tío. Pues venga. Siguiente. Vale. Y entiendo que se irá complicando, ¿no? Eso está guay. Me gusta esto de ingenio. Vale. ¿Dónde cojones se tira yo? Y no pretendo agobierte, pero muchas cosas dependen del resumen. Vale, esto lo mantengo. Bueno, vamos a pasar de momento. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto es para ir para allá, porque además hay que ir para allá. ¿Puedo pillarlo? Sí, lo vuelvo a pillar. Y vuelvo a poner eso ahí y ya está. Muy fácil. Vale, y esto es de velocidad. En el cual lo voy a poner aquí. A priori. Creo que pronto sabrás cómo salvarlo. Para romper esto únicamente. Vale, pero habrá que llegar ahí de un salto. Con lo cual... Entiendo. Hacía mucho que no me tocaba ser el héroe y... Teniendo en cuenta lo ocurrido con el dimensionador... Estoy preocupado. En momentos de gran estrés... De el tirón. En momentos de gran estrés... En todos los días de mi vida... Siempre encuentro más conveniente hacerlas. Las cosas paso a paso. Del tirón. Vale. Y ahora... Pues tendríamos que cambiar las cosas. ¿No? ¿O cómo? Vale. Lo primero es que eso lo tenemos que dejar arriba. Y lo segundo es que este lo vamos a dejar aquí... Para que vaya más rápido la peña. Y este otro. Rápido. Aquí. Y ya estaría. Y ya... Y ya entiendo que se podría, ¿no? Yo creo que da igual el rojo donde vaya, ¿no? Vale. Con eso ya es más que suficiente. Adelante clan. Has reparado la anomalía. Ahora estamos un paso más cerca de detener el cataclismo dimensional. Perfecto. Ahora nos toca a nosotros. Y vámonos. Vale. Dura un tiempo la velocidad, ¿eh? De hecho, dura más tiempo la velocidad que el salto, ¿no? Importante saberlo. O sea, que la velocidad va... Vale. ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! Es que todo se llama Mord. Tengo ni idea. No te vas a creer el día que he tenido. El viaje a Ciudad Nefarius fue un desastre. Me estrellé con la nave y... Eso déjaselo a tu amiga Mord. Bueno, eso suponiendo que me hayas traído la pieza que te pedí. Te voy a dejar este viejo trasto como nuevo. Y se lo ha dado al otro. Solo necesito bajar ese puente y luego te llevaré a mi escondite. ¿A su escondite? ¿Y qué vamos a hacer allí? Pronto lo descubrirás. Vale. Mecánica cuántica. Repara una anomalía dimensional. Ese era el trofe. LOL. Vale. Eso explota. O sea, esto... Explota. Por si no me había quedado claro. Ok. A ver. Por aquí tiene que haber algo, ¿no? Me cago en panini, tío. Por aquí tiene que haber... ¿Y este robotito? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, Mord? No le pasa nada, ¿no? No hay nada. No me digas que no hay nada. Tiene que haber algo. Vale. Por ahí se puede ir. Pero podemos... ¡Ojo! Vale. ¿Uno de cuánto? Tengo dos de 25. ¿Cuántos mapas hay? Entiendo que habrá más de 10, ¿no? Vale. Y también entiendo que en algunos sitios como en este habrá más de un gitón o incluso más de dos, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Vale. ¿Algo más por aquí? A ver. Vamos a dar un rodeíto. Damos el rodeíto completo. No creo que haya más nada, pero por si acaso... Y cuidado, no te caigas. Que te mueres del tirón. Vale. Perfecto. Todo lleno de Mord. Que son como se llaman los colegas. Para qué complicarse, ¿no? Vale. Dame vida, por favor. Que estoy reventadísimo. Ok. Pues vámonos que nos vamos. Por cierto, no sé si he conseguido... Espérate. A ver cuánto dinero tengo. ¡Ojo! Tengo ya más de 6.500. No sé si pillar esta cosa. Por cierto, también podemos mejorar, ¿eh? Mira, la pistola de ráfagas. Tenemos 10. El acelerador. El champi. Mira, ahora el champi. Como somos nivel 2. Ahora hemos descubierto esto de aquí. Cuando el señor champi se va, deja una nube tóxica en la zona. No me convence. El señor champi no me convence en absoluto. O sea, tendríamos que ir a esta parte. No me convence en absoluto. ¿Y esto qué es? Inflige daño secundario. Metralla secundaria. Me gusta. ¿Cuántos son? No son muchos, ¿no? 3 y 3.6. Vamos a pillarlo. Vamos a pillarlo ya. ¿Por qué no? Y el acelerador este lo quiero mejorar también ya, ¿eh? Hay que mejorarlo. Vale, ¿qué más? El chisme este. Ah, y este es el siguiente. Vamos a verlo. No puedo verlo. Bueno, pues ya lo veremos. A ver, de momento vamos a ahorrar un poco. Vale. Ojo que otra vez el colega este. Vale, de momento vamos a reventar. Voy a reventar a todos estos primero. Vale, guay. Y a reventar a la cosa esta. Tú. Eh, ojo que este tío está duro, ¿eh? Ojo que este está duro. Que tira una piedra, tú. Que tira una piedra el colega. Pilla. Lol. Ahí he pillado yo, ¿eh? Se enfada, se enfada. Bueno. Y el último. Reventado. Y subimos de... No se rompe. Quería que se rompía eso. No se rompe esto. Cuidado. Ok, ahí hay algo. Vale, hay que apretar algo a presión. Ah, todo esto. En plan rapidutis. Bueno, pues más o menos, ¿no? Hemos bajado el puente todavía no. ¿Con el quién? Ok. Ah, y ahora puedo ir por ahí. Buenos días. ¿Ya está? ¿Hay alguien más? Ojo. Ah, vale. Por ahí. Bueno, espérate. Que esto está... Que arde, ¿no? Esto está llenito. Vale. Lo reventamos. Buenos días. ¡Epa! A ver, claro. Esta arma, tío. Esta arma habrá que terminar de... De mejorarla. A ver, la quiero mejorar. ¡Lol! No te vayas. Joder, qué coraje. Quería reventarla. Ah, que está ahí otra vez. O sea que hay otra, me refiero. Vale, cuidado con estos tíos. ¿Socio? ¿Socio, no? Claro. Uf, va a ser complicado darle a este desgraciado. Bueno, ahí sí que le hemos dado bien. Vamos. ¡Lol! Cómo estamos reventando. ¿Y esto? Vamos para allá. No, 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 no. Que no quiero usar... Quiero usar este. ¿No tengo balas? Esto de aquí, hombre. Ahí está. Vale. No, que no te cae. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Te he eueñas que, lo que no he quitado las cosas. A ver... Me dejo algo por aquí. Es la pregunta. Ya nichto. cajitas y los quitones de momento y a ver si por aquí hay algo anda por dónde me metió en mira uno más de raritanio perfecto y en principio ya están a ver si hay algo más pero no lo parece vale montado en las gambas estas raras tío nos montamos aquí y ya está exacto aquí lo tenemos vamos a ello dale vale para bajar no quiero bajar no quiero bajar no quiero bajar bueno pues bajamos no quería bajar creo que hay otro bicho sí lo un poco conmigo muerta a lo mejor no lo me revienta en la revienta me revienta que estoy a nada de vida estoy a nada de vida qué dices vaya hostia vaya leñazo que me ha metido la el colega este no a ver si podemos reventar al al pringado este sin que me fastidien los chiquininos vale bien esquivado vale tenemos que pillar al colega este corre 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 vamos a echar otro más y no puedo echar ninguno más ok a disparar a saco paco estamos en la cabecita ahí está ahí está vamos choca choca que dice pistola explosiva bueno todos los pequeñitos todos los pequeñitos me vienen esa la ha tenido que doler eh en la cara en la cara duele muerto ¿no? perfecto tío genial vamos mira el champi como viene para acá bien 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 pillamos todo aquí hay otro coleguita de esto y esto ya está todo ¿no? parece vale aquí para pillar otro colega de esos y por aquí que cojones hay tío vamos a ver que hay por aquí ¿no? que tenía pinta de haber algo aquí detrás no me lo creo otro gitón tío ¿qué dices? por la cara y estas colegas esperando que asco de bicho vale cuidado porque joder que fea eres flota ¿dónde está la otra? ya está ¿no? vale pues gitón conseguido van dos y no creo que haya más ¿no? ¿o qué? uy perdona a lo mejor no hay tantos ¿eh? mierda vale y pierdo un poquito de vida ¿cómo? ¿pero todos o cómo va eso? cuidado que te caes espérate espérate ¿cómo? que no me ha quedado claro hay que pulsar los interruptores rápidamente los morts son así de graciosos hay que pulsar los interruptores rápidamente ya 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 si lo sé lo que pasa es que soy inútil lo que pasa es que soy inútil son estos ¿no? o hay más a lo mejor hay más si hay que lanzarse al suelo o sea la zona esta de agua no ¿no? pero están ya pero no están ya los interruptores ah no es en azul vale ojalá pudieran hablar con Ratchet ay me echa de menos no se echa de menos ya a ver ¿y esto? ok bueno tiempo al tiempo recordemos que ahora hay dos Nefarius el nuestro y el de su dimensión que se llama emperador estamos a salvo nos tiene que arreglar el brazo ¿no? entiendo también estaría guay vale y pasa nuestro registro que guapo somos una cámara de videovigilancia uy que se ha puesto cachondilla ¿eh? ojo le gustamos está clarísimo bueno así que no habías mentido como ya he dicho varias veces tu Nefarius se parece mucho al mío y también es un villano ¿y ese Lombax? te puede parecer una locura pero ¿crees que podría ser tu equivalente dimensional? o algo así mira no sé qué pasa pero vamos a arreglarlo ¿vamos? creía que los robots no iban contigo no todos solo la mayoría mayoría ya sabes como el emperador sus estúpidos fieles los piratas sí también capto la ironía y tú eres medio robot mis disculpas no era mi intención ¿te sientes mal? a pesar de que acabo de ver ese diario cerebral tuyo vale vale ¿y cómo será entonces el emperador? ¿qué cojones? ¿pero qué cojones? ah que esto es son no clan no tenemos que ir a por él ya tenemos que perseguirlo con el escarabajo vámonos vámonos a correr buah chaval qué guapada vamos 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 aparta me voy con prisas ahora para dónde izquierda ¿no? debe de estar en el lomo si consigo llegar hasta él ya quizás el bicho entero se va a ir abajo mantén pulsado para las rampas necesitamos encontrar una rampa para poder subirnos entiendo una rampa como esta corre ojo ni tan mal toma bueno ni tan mal ¿no? ¿qué ha pasado? ¿nos lo hemos medio descargado? buenos días un poquito ¿no? ah socorro vale vamos a pillar a otro de estos que loco me dejas igual totalmente igual corre vale buena venga vale buen salto buen salto buen salto buena 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 buenísima vale no he podido saltar de loco de loco de loco vamos de loco ojo mitad del combate seguimos lo coge por la por los ojos corre que guapo vale 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 veo la rampa veo la rampa veo la rampa un momento complicado la rampa aquí lo tenemos a ver apartado vale aquí lo tenemos no que me paso ojo al límite muy al límite la caída la caída es un poco rara ¿no? lol ostras que nos ha arrastrado por ahí igual no igual no me gusta tanto la verdad si la verdad nos iría mejor además buena nave mira mira como disparamos ¿no? no no me muevo no te va que mala suerte te va a pegar con el mazo que no tiene el otro brazo que tuerca le llama además está guapísimo guapísimo vuelve vuelve a la fábrica del gelatonio y otro busca lo más vital derrota busca lopendrota o algo así no sé ni como se llama vale pues mira los reflejos vale 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 me gusta y por aquí y por aquí no habrá ningún regalito ni nada no 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 hay ningún regalito por esta parte pero por ahí si veo algo que te parece si te conecto a un amplificador de señal para arreglar tu transmisor pues sería maravilloso sería fantaboloso en el aire guapísimo pues ya estamos aquí ya hemos llegado ostras ya nos podemos largar de aquí a pillar esto de momento perfecto y no sé que más hacer realmente podríamos hacer más cositas por aquí a ver 24 de locos vale de momento bueno el acelerador este estaría bien pillarlo el acelerador este me gusta mucho a ver que tenemos aquí pupa y sigue alcanza más enemigos con el rayo para sumar daño extra como vamos a hacerlo tampoco es demasiado y así mejoramos todo un poquito vale nivel 2 de momento hay que seguir subiendo y aquí habrá que bloquear alguna cosilla entiendo vale sigamos ya me voy ya me voy cariño por ahí no había nada vale puedo ver el mapa no el ahí con inventario escape entonces no escape tampoco tabulador vale tabulador si vemos aquí el mapa a medida que explore es un planeta irán apareciendo en mapas coleccionables y otros puntos de interés me gusta resalta un icono y pulsa tal para anclarlo a la interfaz que chulo mira por ejemplo aquí tenemos raritanio esto no sé ni lo que es bolsillo dimensional ah bueno es verdad que había visto uno pero claro creía que íbamos a salir de vuelta y no lo he conseguido pues vamos a hacer esto ¿no? de aquí o sea vamos a pillar el raritanio este ¿esto qué es? teletransportador ¿cómo que teletransportador? y aquí hay una zona que no hemos descubierto en absoluto por aquí tampoco está muy poco descubierto realmente tenemos dos de tres quitones un robot que nos falta y una pieza solo de cuatro pues estaría bien echarle un vistazo y superar el mapa al completo ¿no gente? yo creo que sí y luego tenemos al héroe que está aquí ok pues vamos a ir para acá primero vale así ¿no? y ya está y ahora lo vemos lo vemos ahí perfecto me gusta vamos a ver si podemos pillar un bicho de esos para ir más rápido estaría bien no sé en el momento pillamos todo esto genial me gusta me gusta el martillo también está guapo está guapote el martillo vale entiendo que habrá una especie de de secretillo para ir a por el robot ¿no? que nos piden ¿es por aquí o no? ups pues por aquí va a ser por aquí va a ser que no por aquí va a ser que no vale vale tenemos que pillar a un bicho de esos un corre rápido tal no me sé el nombre no me sé el nombre pero son muy útiles son muy útiles mira por aquí los hay vale por aquí los hay pues vamos a pillar uno lo que pasa que están como muy a la como muy a la derecha ¿no? vale ah vale sí lo conozco vamos a bajarnos antes de hacernos jupita y mira que lo vi lo vi lo vi que estaba aquí abajo pero claro pensaba que luego íbamos a volver a salir o algo así que esto era como obligatorio con la puja vale ¿y qué conseguimos con esta? ah vale y aquí es donde estaban bueno y esto más tres de raritanio vale 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 pues estas cosas hay que hacerlas por supuesto entiendo que aquí es donde encontraré yo los no veas si hay cajitas de estas ¿no? algunas a lo mejor nos pueden servir sí la verdad que problema ¿no? buenos días vale ok más raritanio ¿no? hay por aquí debería haber más raritanio y eso si lo destruyo no me dan nada ¿no? sí 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 me dan un poquito más de quitones bueno seguimos yendo por aquí tan tranquilamente ¿qué dice? que no te caigas vale bien ¿y esto qué es? otro traje las botas vale tenemos el casco las botas y nos faltan dos más si no he contado mal vale y de aquí que volvemos al principio y ya está pues vaya mierda ¿no? realmente ¿no? me ha faltado un poquito más de jugo la verdad pero qué guapo cómo cambiamos ¿eh? o sea na 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 loquísimo vale seguimos vamos ahora a explorar alguna otra cosilla con los bichejos estos y voy a aprovechar ya que estoy aquí también para pillar estas cosas de acá aunque parece que tengo una munición al completo más o menos a ver bichejos vamos a ir ahora hacia 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 el raritanio este este raritanio lo quiero vale vamos a marcarlo y luego por aquí hay muchas cosas también nosotros estamos en esta parte de la derecha vale objetivo vamos hacia aquí luego nos volvemos y vamos hacia esta zona yo diría así que venga vale a ver con cuidado tiramos bien perfecto y está por esa zona se puede ir por aquí se puede ir por aquí vale cuidado que ahí te la pegas Pablo hay que bordear todo esto por suerte podemos vale vale pensaba que por el agua no se podía ir por un momento mierda tío es complicado en verdad porque el raritanio el raritanio está como en un en un sitio que no conozco claro está raro pero bueno vamos a investigar pero vaya 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 inútil vaya inútil vamos a ver como podemos es que claro lo de girar no lo llevo muy bien ahora vale mejor 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 vale por aquí por ejemplo se puede ir vamos a echar vistacitos el problema es que como te choques un momento se lía vale sigamos por esta zona que hemos ido hace un momento una zona amplia también y ahí veo más raritanio aquí hay que ir aquí hay que aquí hay que ir vale como se puede acceder a esa parte veo más raritanio también por aquí vale pues en principio me voy a parar me voy a quedar quieto en esta parte es que entiendo que debería poder vale me voy a bajar me voy a bajar ya vamos a pillar esto y pillamos esto también raritanio más uno ok y escucho algo tío por aquí a la derecha tiene que haber un bichejo de estos grandes si 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 y tanto vale lo que también me gustaría es alguna eso es esto era una forma de pasar al otro lado y aquí lo tenemos eso sí si caemos nos morimos por otra parte también me gustaría ir a esa zona cosa que al momento pues no puedo acceder ¿no? me da un poquito de coraje me da un poquito de coraje pero bueno vale ahí tenemos un bicho hay que vamos a destruirlo vamos a destruirlo pero vamos al completo mira allí más raritanio también vale vamos a utilizar vamos a utilizar esto de momento voy a utilizar por esto ahora espabilidad amigo vale bueno creo que le hemos hecho pillar mucho creo que le hemos hecho pillar al pobre pero vamos lo que no está es truco cuidado con la cola vale y pilla amigo lo hemos reventado eso sí me he reventado las dos de munición al completo y ya está en principio pero bueno lo hemos reventado finamente las cosas como son a ver estaría guay poder sacar un un corredor de esto de bolsillo o algo así ¿no? la verdad que molaría buenos días nada loquísimo esto vale aquí tenemos otro para pillar y hay otro otro chisme de esos vamos a ir para allá del tirón vamos a ir viendo también el mapa de vez en cuando porque yo estoy ahora mismo aquí vale y en principio no me he dejado nada esta cosa ¿qué es? ah una tienda vale y esto el teletransportador que no sé muy bien para dónde va me he dejado esto aquí esto otro aquí que voy a poder pillarlo pronto creo y esto de acá vale me gusta me gusta ok tenemos que pillar los bichillos estos hay que pillar los bichillos esto a ver primero esto de aquí perfecto una vez realizado mira lo ves es que por ahí tenemos más saltos también una vez realizado tendría que ir yo al chisme ese que se podrá entrar a lo mejor por ahí por la derecha ¿no? y tenemos más bichejos también vale pues vamos a pillar los bichejitos estos así a priori vámonos que nos vamos ¿no? que este parece que va hacia delante pero mi objetivo no es ir hacia allí aquí tengo otro ¿eh? está esto mierda 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 cuidado tenía que ir a la izquierda vale por aquí es creo ¿no? igual me he perdido un poquito igual me he perdido un poquete vale vale bueno no ha pasado nada no ha pasado nada estamos bien vamos a reventar a estos desgraciados se me hace un poquito confuso la verdad el poder ir por diferentes zonas pero bueno mira como disparamos de rápido ahora loquísimo vale me he perdido la verdad me he perdido vale creo que era creo que era por esa parte de ahí o no no lo sé me he perdido a ver aquí hay uno pero aquí este de aquí podemos vamos a ir para acá a ver que es esto vale 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 pues podemos ir vale perfecto vale y aquí ojo cuidado que hacemos aquí en principio diría yo que así nos creamos nuestras nuestras escaleras no dispares loco vale vale que creía que me había visto hasta luego y y se muere vamos a destruir todo esto así perfecto llegamos bien que dices vale tranquilidad vale problema no 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 me creo que me haya dado en el aire no me creo que haya sido tan desgraciado que me ha dado en el aire me cago en panini me cago en panina chaval que desgraciado loco que desgraciado que desgraciadito bueno no pasa nada vale no no cuidado compañero madre mía que me la liaba el colega vale hecho vale pues ostras chaval que tiro la tasa está a puntito de tirar toda la tasa vale tenemos dos de tres ah el torso pero el torso es vale y habría que volver por por allí no entiendo que no se una mierda con el sol vale ok bueno está bien sin más conseguimos un poquito de raritanio y eso viene bien también hablando de raritanio tenemos aquí más raritanio pero teníamos otro chisme otro teletransportador aquí pero esto es un teletransportador no necesito el bolsillo dimensional y ya he pillado este y he pillado este también y aquí hay uno cerca vale vamos a pillar esto ya aquí a la derecha vale eso lo quiero ya pillar ¿cómo lo pillo? pues de momento así de momento tal que así por ahí parece que no hay mucho aquí hay otra criaturita de estas y a ver que hay que dar la vuelta únicamente tío míralo estaba un poquito escondido más uno de raritanio perfecto vale siguiente objetivo vamos a pillar al calamar este y vamos a ver hacia donde lo mandamos bueno pues hacia esta zona ¿no? no puedo indicar nada así que vamos a marcar eso de momento y vámonos para adelante vale todo esto es a descubrir amigos todo esto es a descubrir al completo aquí tenemos al colega este y en principio aquí nos vamos pero ya está solo tenemos a la chiquilla esta si si la verdad es que no lo niego pero pero que hago aquí la verdad no es la pregunta ah que queda una parte aquí un poquito más delantera que estaría guay poder llegar y acceder no me convence mucho lo de los la motocicletilla esta que tenemos por por michejo porque ahora tenemos que volver si no la hemos cargado antes de tiempo ¿sabéis? y es lo que no me convence pero bueno es lo que no me convence pero bueno sí vamos a pillar uno de estos vale y a ver como accedemos a la zona de aquí ¿no? porque claro saltando no he podido por aquí tampoco se puede así a priori por aquí tampoco no hay ninguna rampa tío no parece que haya ninguna rampa aquí ¿no? ah espérate se me acaba de ocurrir algo a lo mejor lo que hay que usar es lo de activar la señal esa pisando los interruptores mmm curioso curioso pues no sé cómo lo vamos a hacer pero más que nada porque además esto se complica todo por ahí se podrá ir no 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 tiene no tiene pinta de que por ahí se pueda ir la verdad joder que coraje aquí me da coraje no completar las cosas ¿sabes? me da coraje no completar las cosas pero tiene que haber algo en el suelo entiendo yo porque si no la cosa está ¿para qué nos sirve? ¿no? aquí tiene que haber algo no me lo creo joder me cago en el bicho de mierda vale tiene que haber aquí algo pero no veo nada es que no puedo ir tío es que no puedo ir o sea no sé cómo es no sé cómo es pero tendremos que irnos para otro lado porque está claro que no sé cómo se llega seguramente aquí está el otro gitón ¿no? porque se ha complicado llegar pero yo lo que entiendo es que aquí tendría que haber una parte que haga una rampa ¿entendéis? pero no sé cómo activarla a lo mejor por el mapa está lo de correr y pisar los las placas esas de presión o algo tío a ver ese me lo he dejado y este igual vale pues vamos a ir aquí atrás ¿cómo sé acceder? ¿cómo se accede ahí? pues no lo sé así a priori pero vamos a intentarlo de alguna forma ¿no? bueno bueno ¿dónde me meto yo? ¿no? joder pues no sé cómo ha salido esto la verdad vamos por aquí por aquí y bordeamos que es lo que yo quiero hacer a priori si es que puedo que de momento parece que sí ¿no? vale por aquí no por aquí me la juego me cago en ¡ojo! no me lo creo tío no sé ni cómo he llegado yo a esa zona y yo esto está fatal no me gusta no me gusta esto lo veo muy ¿cómo decirlo? muy poco muy poco flexible todo tío o sea es que no no se sabe bien cómo se puede hacer a los sitios tronco no me gusta eso no me gusta nada eso tío no me gusta nada eso tío las cosas como son por aquí no se puede ir tío de ninguna forma me fastidia eso vale este es el límite del mapa lo estoy rodeando al menos porque es verdad que todavía quedan algunas cosillas por aquí sobre todo tenemos que girar a la derecha ya más o menos ojo armadura consigue más el completar vale ahora vemos lo del lado de la armadura de momento quiero irme por aquí por la derecha así que se puede no se puede parece a ver está guapo el transporte funciona bien y tal lo que pasa que en cuanto tú te caes en cuanto te choca en cuanto te choca mueres y cuál es el problema pues pues porque soy el puto amo es el único lo único que menos mal que me salva porque si no estaría muertísimo vale y por aquí que hay porque esto si puede ser nuevo no esto no es nuevo para nada vale aquí hay una mira al final al final hemos quedado cerca claro lo que pasa que el gritón por ejemplo los gritones por ejemplo pues no no se donde están por ahí también tenemos ojo a lo mejor por ahí se puede ir a algún sitio que también todavía tenemos que pillar el robotito todavía tenemos que pillar el robotito ese raro así que a lo mejor por aquí vale voy a pillar ya el raritanio el que me deje fastidiar por así decirlo perfecto y a ver si por aquí arriba se puede acceder que yo creo que sí perfecto y aquí a lo mejor tenemos el truquito oso de peluche encontrado por la cara otro logro sofá pelimantita puedo cambiar no no solo encenderla o apagarla ok y por aquí ah bueno que por aquí es por donde hemos estado antes ok vale y ahora quiero pillar yo el raritanio este e intentar ir a estas zonas de aquí que todavía no lo he no he ido así que venga vamos a ello sé que esto a lo mejor no es súper interesante pero bueno quiero pillarlo quiero pillarlo vale el problema es como accedo yo a ese sitio ¿no? ese es el problema principal vale este es el sitio como accedo yo ahí vale voy a ir por aquí creo vale de puta madre me ha salido bien me ha salido bien me ha salido bien me ha salido bien que lo dudaba bastante pero ha salido vale y de aquí tendría que yo pillar alguna otra cosa imagino vamos a verlo bueno tendría que seguir por estas zonas y por esto de aquí claro pero es que se complica porque como veis son zonas en las que no puedo acceder a no ser que sea con la montura es que como digo estaría bien para una montura de bolsillo o que en algún momento se pudiera mejorar ¿vale? si en algún momento se pudiera mejorar perfecto estoy buscando el guitón de oro y por allí que cojones hay tío por allí se supone que no hay no hay mucho pero por allí sí ¿no? claro por allí sí ¿cómo llego aquí tío? es que es ah bueno espérate y aquí me deja más cosas ¿sabes? aquí me deja otra cosa no me convence tío este sistema este sistema no me convence en absoluto vale voy a ver si puedo ir de un salto para allá joder con el puto control que he tirado la puta taza de agua hostia se me ha mojado todo acabo en el puto control que no podía a la vez hacer el chief control y su puta madre vale ¿va el control derecho? no va el control derecho esto es lo que yo quería hacer no he llegado de milagro joder que manco tío pero bueno venga llega no pero no llega la desgraciada o que pasa he llegado bueno me lo ha guardado aquí increíble nuevos destinos disponibles en la nave vale sí hay que ir a la nave hay viajes rápidos estaría bien un viajito rápido ahora lleno todo esto de agua tío me cago en panini vale mira allí veo más raritanio pero es que es que mi objetivo no es ir a por el raritanio únicamente ah vale que está aquí es este de acá vale quiero ir aquí para ir aquí entiendo que es a la izquierda o sea es esa parte es esa parte de ahí vale ¿puedo ir de alguna forma de salto a salto y tiro porque me ha tocado? es que no creo que pueda llegar ¿no? vamos a intentarlo bueno si es que soy el puto amo es que es lo que os digo bomba pulverizadora estupendo all lock bueno es que está pillando de una forma bastante bestia ¿no? bueno ahí sí que he pillado yo pero está ya nada amigo está ya nada muertito perfecto y este tío ¿qué me da? 3 de raritanio y 250 ni tan mal ¿no? ni tan mal vale allí está lo otro que falta y por aquí ¿qué hay? ah vale aquí pillamos ya a raritanio es que aquí ya hemos ido también ¿y cómo llego yo a esa zona? tío necesito otro bichejo de estos de mierda vale aquí están los bichejos pues venga vamos a a pillar uno vale objet objetivo me acabo de volver a perder el objetivo ir para allá ok allá no para allá por aquí por aquí vale y de aquí ya pasamos al otro lado ¿qué cojones? ah vale era el bichejo es que fíjate dónde está escondido el colega es que madre mía como para encontrarlo ahí tendría que haber un gitón ¿sabes? de lo escondido que estaba vale es que por aquí ya hemos hemos ido también claro por aquí estaban las avispas estas y de aquí ¿qué hago? no ocupas no ocupas claro es que aquí no hay más nada tío vale vamos a llegar hasta aquí entonces ¿qué es tondo? por allí pues venga vamos para allá tío no molestes venga realmente está está cerca venga ok ¿me lo das? ok cura bastante también cura bastante ah bueno claro aquí está la nave rota ¿no? por aquí es por donde vinimos ok y tenemos un teletransportador vale el teletransportador lo usamos para llegar a esta parte por la cara vale y de aquí vamos hacia dónde no lo sé pero ya veis es que me faltan muchas cosas me falta el robotito este que no sé si a lo mejor está por aquí o a lo mejor está en esta parte o a lo mejor está no lo sé dónde estaría a lo mejor está en este sitio también que no hemos llegado a entrar y ahora aquí hay otro raritanio que no voy a ir pero ya vemos que te cae bueno en fin nos vamos a largar de aquí hasta luego vale vale y el objetivo ahora vale pero todos estos que hemos visto ojo el mapa todos estos que hemos visto entiendo que son de lo nuestro no ruina de skatsu y kosor 5 podemos ir ahí de nuevo cosa que de momento pues no hace falta no está todo bastante enterito encuentra pieza para reparar a clank river debe encontrar un amplificador de señal para reparar el transmisor de clank vale y tenemos ahí que salvar dos robots tres quitones y cinco de estos de traje lo que pasa tío es que me da coraje porque el modo de poder recorrer el mundo es bastante incómodo la verdad tienes que buscar una cosa de esa en cuanto te choques porque no sabes bien el camino pero en cuanto te choques a tomar por este sitio que cojones es ah por cierto habrá sitio tiene que haber una zona de batallas ¿no? tenemos que ir cuéntamelo no es de nefarios bueno al menos podrás arreglar tu transmisor y eso ya es algo ah sí a ver la culpa es de nefarios ratchet o sea clank no te rayes busca a surki en el gastropub ok y yo que guapo el sitio este también muy guapo vale pues vamos a buscar eso que parece fácil parece un mapa sencillito rápido y tal ojo ojo vale como cojones llevo yo ahí ah esto esto se rompe no vale y puedo saltar vale el problema es que si yo salto me mato pero bueno acabamos de descubrir que justo debajo vale pero como cojones se hace esto o necesito vale creo que necesito un arma nueva ¿no? o que entiendo que es sí entiendo que sí si no 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 le ve mucho sentido pero bueno vale es que aquí hay tres gitones de esos aquí hay se supone que tres gitones y el mapa es bastante chiquitillo lo deberíamos encontrar más o menos fácil vale estoy viendo un poquito de raritanio también vamos a ir pillando Ah, vale, que aquí no se puede ir Joder, creía que se podía Que se podía ir, me he rayado pela Ok Es que está aquí abajo, tío Vale, vale, perdonad, eh Es que estoy probando a ver si hay alguna forma de pillar el gitón este Porque, claro, está como aquí debajo Vale, vale Ah, no está aquí debajo, está Vale, está debajo del otro O sea, está justo Ok Vale, ¿podré llegar? Vale, si se ve desde aquí ¿Podré llegar? Bueno, entiendo que también se podrá acceder desde otra zona, ¿no? Por aquí o algo Vamos a buscarla Es que parece que es como que... A lo mejor puedo crear fortales más adelante Sí, a lo mejor es eso ¿Qué pasa con los piratas? ¿Qué valoran los pequeños placeres? Eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, voy a saltar 4 de 5 Ojo, ¿me lo quitarán o no me lo quitarán? Es la pregunta ¿Toda la trampa? Pues puede ser Puede ser toda la trampa Ojo Ya no está la pieza Pues hemos conseguido 4 De hecho, el mapa A ver Mapa, mapa Mira, 1 de 3 Pues lo tenemos Toda la trampilla, gente Pero bueno, eso... Por avispado, ¿no? Entiendo Vale, vamos a seguir mirando por aquí A ver qué cojones hay ¿Qué es esto? Ah, qué guapo Va cambiando, ¿no? ¡Ey! ¡No! Me ha parado el desgraciado en el aire Me ha parado en el aire Me cago en todo Si no llegaba Estaba súper bien calculado Vale Espérate Porque aquí sí que no llego Vale Y por ahí no hay nada, ¿no? No, tío Sáltame Me cago en panini Nasi Al final por hacerlo rápido Tardan más Por intentar hacerlo súper rápido Tardan más Me cago en todo lo cagable Me cago en todo lo cagable Vámonos Uy Vale Aseguramos Y ya está hecho Venga Ok Al final estos son trajes Es la tontería Pero bueno, eh Está curioso Estas plataformas me han gustado Un poquito más Vale Cabeza de fuerza Q Y ahora ya pues Ah, mira Del tirón Nada Está muy bien traído Lo de la Lo de las dimensiones Y todo el rollo Vale Y eso ya está abierto Y tal Vale Siguiente lugar Por aquí, ¿no? Pues venga Vamos a pillar A ver, aparta Pillamos esto Ok Pillamos esto también Vámonos que nos vamos Aquí está la señorita Surcon De nuevo Con este regalito Dámelo, baby Y Chisporroteador Aquí está ¿Es un trueno eso Que he oído? ¿Lluvia? No Es el chisporroteador Acaba con ellos Para lanzar los rayos Contra sus compañeros Más poderosos Mejora el chisporroteador Para cargar una torreta De dolor Más terrorífica Y poderosa todavía Me gusta La verdad Se lo toman bien En serio Me gusta este A ver Tenemos el metrallador El tal El tal De momento Todo esto es que no me interesa Me pillaría el chisporroteador Vamos a pillarlo Porque mientras más arsenal Mejor Se supone Así que vamos a ello Por cierto No me voy Vamos a ver las mejoras No pases por delante Colega Vale A ver aquí ¿Qué tenemos? Tenemos Aumenta munición Aumenta la duración Del aturdimiento Estas cosas están Muy bien Y esto aumenta La munición máxima Pues vamos a pillar En principio Voy a pillar Estos dos Y este también Que cojones Esa está pidiendo Una mejora A gritos Y este todavía No lo hemos terminado De mejorar Este no me interesaba La bomba Aquí tenemos otro Los enemigos en el área De efecto Residen daño máximo Pues vamos a ir mejorando La bomba La bomba La bomba está al 50% Casi Me va a encantar Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta la verdad Pistola explosiva Como vamos con la pistola La mejoramos Ya está bastante OP Creo que ya está bastante OP Serían 3 y 3 6 y 2 8 No pases por delante Ya veremos Como continúa la pistola De momento Está bien como está La verdad De momento está bien como está Estoy ahorrando mucho Sí Pero es que tenemos Muchas armas Y luego Vendrán las mejoras Vale Habrá que ir para acá Me gusta Y mira lo que tenemos aquí Sí señor Y por aquí atrás No se puede Vale Mira lo chico Que es esto Por cierto Por eso Es otra dimensión Vale Sigamos Hola Buenos días Y esto Así Sí ¿No? Vale 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 Oh O sea Pelucho encontrado Déjame tu abrigo Y tus armas Oh Aún no me he acostumbrado A eso Gracias por venir Aquí sacamos Qué guapo Ostras Tú Vale Quería No Espérate Si Esto tiene Pimita Mira este Tú Qué guapo Y este Petruchito Te va a comer Clan Anda Anda Vamos a ver No Shady Dame la pieza Me has seguido Hasta aquí Otro Esfuerzo inútil Por ganarte Mi afecto Dame la pieza Pier Lo sabes De sobra Mi corazón Ya tiene Dueño Y aún así Rasty Tontísimo Tontísimo Ojo Vale Vale y aquí nos van a presentar La arena Prefiero el amor A la guerra Pero por ti Estoy dispuesto A hacer una excepción No sé No sé cómo tomarme Esa Pero ¿Por qué no? Ok Pues vamos a ello Inscríbete en la arena Míralo Míralo Vale Tenemos bronce Plata Y oro Pues Vamos del tirón Enseñales quién manda Comité de bienvenida Tenemos tres niveles Cuatro Cinco ¿Cómo? Estos son objetivos No entiendo Comité de derrota A la tripulación De Pier Vale Pues venga Vamos a ello Hoy full esto ¿Eh? Uh Vámonos Míralo Amigos Os doy la bienvenida Y presentación Vámonos Que nos vamos Vale Vamos a ver Cómo reventamos Tenemos el arma Nueva Que era Eeeh Estrache Lol Vale ¿Cómo funciona esto? Porque me están reventando Así a priori Señor Champi ha mejorado Vale Necesito vida Necesito Bastante vida La verdad Oleada Uno Superada Puff Y estoy A menos de mitad Pero ¿Cómo se reinventan Para seguir Haciendo trampas? Ah que sí ¿Cómo se reinventan Los de insomnio? También te digo Ostras Me lo como Me gusta Me gusta Me gusta esta arma Me gusta bastante Vale Cuidado Vale Bien Oleada Dos Superada Pero que tengo Cinco de vida Loco Esto no lo gano Yo ni de coña Ah vale Bueno Y no tengo Más nadie Estupendo Pues vamos a tirar Con el colega este Como me disparen Vale De momento Vamos bien De momento Me gusta esta arma Bastante Vale Oleada Tres ¿Cuántas son? ¿20 o qué? Dos Uno Y ahora que viene Elbo Mierda 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 Vale Bien 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 De momento Vamos Chupi guay ¿No? Vale Vale Es que vamos Todo de momento De milagro No 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 Ostras Y otro Que no Me ha dado De milagro No No Les Funcionan Las Armas Pero ¿Qué Pasa? Vamos Vamos A ver Cómo Con gojones Hago esto Tío ¿Por dónde? No 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 Disparo No Bien Mierda Vale Buenísima Me carga Todo No Que me da Ostras Chaval De milagro Bueno No No puedo Más Me cago En el Victoria Me cago En todo No me han tocado O sea Me han reventado En la primera Y no me han vuelto A tocar De locos De locos Pirata Robot Piernas Vale Vale Hay que cambiarse De armadura Que entiendo Que me mejorará También la defensa Y todo el rollo Te le pasa en el pie Se le ha torcido Claro Claro Verás Madre mía Pero me darán la vida No No me va a dar la vida Si, si, si Me la ha dado la vida Me la ha dado Bien Lol 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 Pero Pero Que dices Pero tío Déjame moverme Pero tío Pero que no puedo Hacer absolutamente Nada Colega O sea Vaya maldita Vaya maldito Abuso De bicho Vaya maldito Abuso De bicho Loco Lo ves Me da ahí del tirón Y ya me revienta Al completo Ah bueno Espérate Que esto también Vale 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 Bueno Espérate Wow Me como todo Me lo como todo Me gusta comerme todo Deja de saltarme encima No para de saltarme encima El colega Vamos a ver si lo podemos parar un poco No tío Los bichos estos No se puede Madre mía Con la dificultad Loco Madre mía Con la dificultad Loco Eh tío O sea Vamos a ver Colega Vamos a ver Groscon Bueno Es que me da todo Vale Buena Joder Que mamón Joder Joder Colegas Si es que Es que tío Vamos a ver Que puta locura es esta Loco Que puta locura es esta Loco Vaya Vaya locura es esta Que no me persigas Que no me persigas Venga 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 Bien 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 Nada mal La verdad Ahora bastante mejor Bien Estuvamos todo Y a ver si puedo Joder Joder Muere Gracias A seis de vida Tío Lo hemos reventado Esta vez bastante Madre Urra 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 Joder Acosta Hoy Derrotados Pero Como Sin duda Algún día Llevaré a cabo Mi venganza Lo que tú quieras Mientras Toma lo que es tuyo Madre mía Como me han reventado El ogro Victoria Sufía Supera un desafío En el En el Aragnatio No algo así Ponía No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Ojo ¿Estás bien? ¿Dónde estás? He visto esa Lombax Que te... Estoy bien Es más Ahora estoy con la Lombax Hola Soy Ribet ¿Qué? Hola Vaya Esto es... Sí Vale Tengo que contarte algo El doctor Nefarius Se ha autoproclamado emperador aquí ¿Cómo dices? No, 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 no Ya tengo bastante Con mi Nefarius Particular Esa es la cuestión Tiene que salir de aquí Tiene que salir de aquí Y nosotros también Pero Sin el dimensionador Creo que habrá que fabricar uno nuevo Conocí a un profeta de Zabali Llamado Gery Él sabrá qué hacer Estoy a un par de sectores Iré a probar suerte A Zabali ¿Qué podemos hacer? ¿Existe el planeta Blizzard Prime En esta dimensión? Sí ¿Por? Allí estará el cuarzo fásico necesario Para alimentar el dimensionador Si estoy en lo cierto Podremos recrear el dispositivo En un momento Ya sabemos por dónde empezar Me alegra que estés bien Lo mismo digo, Ratchet Ten mucho cuidado Qué guapo Qué guapo Vale, pero nos mantenemos, ¿no? Que yo quiero Sí, sí, sí Nos mantenemos aquí Y tanto Vale, enséñales quién manda Hemos hecho el primero Y el segundo Vamos a hacer todo Vamos a intentar hacer todo Placer por la pólvora Vale, pero antes Vamos a ver también Perdón Lo que vendría siendo la armadura ¿No? ¿Qué armaduras tengo? Porque estoy bastante Mira Aumenta un 5% el daño Cuerpo a cuerpo Reduce bonificación Por colección Claro, de momento Tenemos un tercio Dos tercios Un tercio Un tercio Me cago en panini Vale Pulsa tal Y F ¿Cómo? Y F Ah, cojones Que tenemos el color Y todo Vale Pero podemos quitar Aumenta un 5% El daño cuerpo a cuerpo No está mal Bueno, pero eso es Si lo completo Al completo Valga la redundancia ¿No? Claro Luego por aquí Tengo otro Obtenido Reduce un 5% El daño de piratas Me lo puedo equipar Es esta Guay Luego por aquí ¿Cuál tengo? Este de aquí Míralo Reduce un 10% El daño de súbditos Tenefarius Y las armas Uy, las piernas No me gustan mucho Me gusta más este de aquí Vale El casco Estaría este Pero no lo podemos quitar También Fuerza Q Es que me gusta Como está Ahora mismo ¿No? Ojo ¿Y esto qué es? Hacker Ah, pero ¿Y esto? Bonificación por colección Este conjunto No otorga Bonificaciones Ah, mira que guapo Mira este Que chulo ¿No? Luego por aquí Tenemos otro Que no me Ah, bueno Este ya iría a juego Con ella Androide completamente Androide completamente Claro No podemos ver El personaje Equipar conjunto Vale Si Con la R Podemos equipar El conjunto Y ver así Un poquito Como le queda Le queda guay Luego tenemos Este también Este es chulísimo Este es Muy chulo El imperial Luego tenemos aquí Otro carroñero Que también tiene Buena pinta Vale A ver Si puedo ver Esto así Un poquito Estaría bien Poder Joder Mover un poquito Mejor la cámara Y tal Que no sé Si tú es solo En lo que tengas Seleccionado ¿No? Pero bueno A ver este Este también Tenemos las botas También está guay ¿Cuántos hay? ¡Ojo! Maleante Que bueno Este es el Que ya O sea Este es el De Ratchet Gladiator Que guay Tío Me gusta Maleante Vale Ese será Para el Ratchet ¡Ojo! Que tenemos Clank Directamente Tú Que gracia En busca Del tesoro Este puede ser El de Play 3 A lo mejor Vale Y ya no tenemos Más Ok Vale Pues este me gusta Bastante El Imperial Le queda Muy chulo A ella Le queda Bastante Guapo Aunque el brazo Es la única Pega ¿No? Pero bueno Vamos a quedarnos Con este De momento Ya que no tenemos Ninguna mejora ¿No? Vale Vamos a por el Bronce Entonces Y vamos a intentar Mira Si esto lo hacemos De nuevo Obtenemos Más mil Pero no es el objetivo Placer por la pólvora Derrota a 25 sicarios Solo con el ejecutor Fácil ¿No? Fórmula Coleoptum Termina la carrera de velocidad Rápido Carrera Ok Vamos a ello Pues vamos a Hacer esto Surcon Junior Surcon Junior Someterá a River A la prueba definitiva A River Ah bueno Y tenemos la escopeta Claro La escopeta Que no la hemos Ostras Vale Espérate Que esto No va a ser tan fácil No, no Que va No va a ser Nada fácil Vale Buena Vale Para nada Va a ser Esto Fácil La verdad Ya me han dado Y me han dado Otra vez Tío Me cago en Suprima Loca Vale Seguimos rodeando Vámonos A ver si muere El colega este Perfecto Y me he quedado sin Me he quedado sin balas Tú Me he quedado sin balas De nuevo Morena Pero si voy de blanco Me van a reventar Me revientan De momento Me estoy quedando aquí Por Por pillar un poquito Más de munición Loco Pero es que me van a dar Es que me van a acabar dando Tío Y toda esta peña No Pero Sáltame Nada Tío Y se me muere Me cago en todo Esto es muy complicado Y va y no me salta La desgraciada Esto es muy complicado Además Es que son duros Este es complicadísimo Vale De momento Bien Está claro Que hay que utilizar Muchísimo más Vale Buena Y buena Mierda Me han dado una Tío Al límite Si Suerte A mi no me lo parece Cuidado Vale Ahorrando munición Como pueda Nada Ahí me dan Ahí Es que tío A ver Que cojones Hago yo Vale Buena Esquivado Y cero Tío Nada Esto no se puede hacer Esto no se puede hacer No se puede hacer En esta dificultad Tío Es demasiado complicado Es demasiado complicado Yo no sé Cómo iba Pero Es demasiado complicado Me quitan Muchísima vida Es que es muy complicado Con el arma que tengo Es una escopeta Me dan 5000 Que no está nada mal Tío Pero Pero Fórmula Fórmula Termina la carrera De velocidad Esto es una O sea Esto es una carrera Entiendo que esto No será tan complicado Vale Habrá que aprendérselo Y ya está ¿No? Ostras Que guapo Que se me Vale Nueve Corre No me lo creo No me lo creo Tío No gira Me cago en su prima No gira Bueno Fácil al principio ¿No? ¿Cuántos hay que pillar? Es que tampoco Si lo largo que es Pero ya me ha dado Todo el coraje Loco Me ha dado Todo el coraje Además Estaría bien Que volvieras A reintentar Tío Que no te salieras Al menú ¿Sabes? En plan Tío Los quiero volver A intentar Loco Tres segundos Hay que ir Un poquito Más rápido Calla Calla Pero tío Es que es una mierda Me pone el chip Le doy al chip Me mete el turbo Pero luego no puedo girar ¿Me quieres dejar en paz? Puta máquina De mierda Que yo le dé al chip Que ya sé cómo va Joder Me ha hecho perder ya dos veces Por la puta cara Colega Déjame en paz Porque es que no es complicado De momento no es complicado De momento es bastante fácil Tío Me cabrea Aquí así O sea Es que no se puede girar bien Cuando estás con el turbo ¿Qué coño? Bueno Espérate Que ahora no me pilla Tampoco la dimensión De locos Que hay que entrar Perfecto A la dimensión Hay que entrar Perfectísimo Me pico Me pico Qué pesado El señor Surcon con el El señor No, el junior Que te calles Que te calles Tállate ya Hombre No te rías Desgraciado Venga Vámonos Vale Ahí se queda Medio pillado Siempre Ahora Gracias Venga Menos mal Que me ha entrado 10 segundos Ahí ya termina Vale Seguimos Se me ha ido Ahí un poco 9 segundos Vale Bien Llegamos Casi Vamos Todo le cuesta Cargar Normal Que le cueste Cargar Es una locura Técnica Es una locura Técnica Y aquí está El gitón Vale Lo que pasa Que no sé Si consigo Dinero También Con ello Pero bueno Hecho Venga Se podría haber hecho A primera Tío Me cago en todo Placer por la pólvora Derrota 25 sicarios Vale Esto ya lo Hemos visto Y luego El siguiente Que no podemos Es que este Es demasiado complicado 25 Voy a volver a intentar Una última vez Si no creo que debería bajarle la dificultad O algo O potenciar El arma Quizás ¿No? Quizás Es eso ¿Cuántas balas tengo? Tengo 18 En un momento Vamos a romper esto Dispara Cojones Que no me disparaba Vale De momento Van ¿Cuántos quedan? He eliminado Dos Vale Ahí me da El desgraciado Y me da En el aire Tío Mira como estoy De vida Venga Tío Si es que no se puede Hacer una mierda Bueno Vete a tomar por culo No se puede hacer nada Tío Me dan por el lado Me dan por lo que sea Tío Como no tengas suerte Es que es imposible Es imposible Pues nada Intentaré hacer esto En modo fácil ¿O qué? Lo hago en modo fácil Vamos a hacerlo En modo fácil Tío Aunque sea un poco Así ¿No? Pero es que si no Es que no hay forma Líder de resistencia Vamos con explorador Nobel ¿No? Salud Vamos a tener Bastante más Que estoy líder De la resistencia Estoy en la segunda Más alta Va a ser ahora Mucho más fácil Esto Y ya está Vamos a avisar A ver si conseguimos Encontrar Es que está demasiado Imposible ¿Sabes? Y aún así Puede que ni lo gane Es que estamos En bronte ¿Sabes? Porque si me dices Que Que estamos en oro O algo así Y aquí hay vida Ahora Por la cara Por la cara Hay vida Que te muera Que te muera Que te muera Estoy esperando A ver si me dan Algo Pero es que Lo que me van a dar Es un tortón Es que mira Hay vida Por todos los lados ¿Sabes? Que disparan También Bueno Buena esquiva Mierda Esa no la he esquivado Pero bueno Tengo Sigo teniendo vida Es que claro En el otro No había vida Mierda El control Tío A ver si se muere Ya el payaso Este No Espérate ¿Qué ha pasado? Ah vale Vuelvo aquí Igualito Que en el otro Madre mía Igualito Y me quitan vida O no me quitan vida Entiendo que sí Bueno Esa me la he comido ¿No me quitan vida? ¿O qué pasa? No Es que recupero Porque aquí hay bastante vida Bueno ¿Y ahora qué? Es que encima No hay ni munición De gente Loco Lo que sí que hay Es muchísima vida Por la cara No No Que me caigo Vale He muerto Nah Esto era imposible Esto era imposible Ya te digo Ya te digo Vamos Imposible no Lo siguiente era esto Que ahora es demasiado fácil Bueno Yo estoy pensando Que tengo una vida No llego ahí Es que son un montón 25 Es una fumada Estoy esquivando bien Todo Las cosas como son Es que ya no tengo más nada Vale Ok Mierda Mierda No me lo creo Tío ¿Cuántos hay tío? ¿Cuántos me quedan? Me quedan 6 Todavía 6 Sin duda Lo mejor es el arma Bueno Y me como eso Es que ya habría muerto Yo aquí 20 veces ¿Sabes? Ya es que Ya te digo Que ni mejorando el arma Ahora mismo está El arma nivel 2 Pero Yo el arma esta La tengo mejorada A yo que sé A lo que tú quieras ¿Quién queda tío? Venga tronco Muérete ya hombre Por fin Joder Por fin Vaya locura Vaya locura Poniéndolo lo más fácil Y es una locura Tronco Espero que no haya sentido mal Esto Pero Es lo que hay Seguimos líderes de la resistencia Y vamos a ello Vamos a hacer el último Sue para los amigos Derrota al Gruntor No muerto Vamos a intentarlo ¿No? Con todas las armas ¿No? Reina del pantano A ver el ¿Y dónde está la chiquilla? Ah Vale 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 Joder Y me da eso tío De verdad Como veis Es que por aquí No hay nada de vida Me parece Demasiado Complicado Corre ¿Qué dices? No me da No me da No me da Vale Corre Carga Ahora he hecho Encargar Que flipas Está casi Casi Está casi Casi El problema Este Ha sido Con esta arma No tío Eso no me tendría Que haber dado Ah Hemos subido De nivel Bueno Es que también El tema Es subir De nivel Muere Tres Dos Bimba Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Victoria Es que esto es otra cosa Con todas las armas A ver Entiendo que El arma De escopeta Tendría que haberla Mejor al máximo Y aparte Mi salud También ¿No? Entiendo Y no solo eso Sino desbloquear También El Un Un Armadura De los piratas Pero tío Para el bronce Me parece demasiado Hacer eso ¿No? Vas a subir La gota gorda Ah Y esto de momento Está bloqueado No puedo hacer más Oh Me dan dos Lo hago de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo Venga Venga ¿Por qué no? Que es fácil Ahora muero 20 veces No pero en serio Es más o menos Es más o menos fácil Ok Vale Aquí vamos Corre Vale Buena No, no Estamos reventando Pero bien Vale Vale Bien Ok Vale Casi Nada Estamos reventando Vale Subida de nivel También Ya está Aquí no puedo Disparar más Vamos con este Venga Pilla 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 Ahí me ha Reventado Ahí me ha Vuelto a Reventar Pero Ahora te Reviento Pues muy Bien Pues tenemos Un poquito Más de Raritanio Más Tres Me han dado Al final Vale Pues creo Que podemos Finalizar Aquí Bastante Bien Esto Entiendo Que Ah bueno Me seguiría Andando Pero obviamente No lo vamos A hacer Más Cositas De Esto Tampoco Y bueno Pues al Siguiente El plata Y el oro Vamos a dejarlo Mira Los piratillas Vamos a dejarlos Fuera Vale Y por tanto Se complica La verdad Que se complica También Mira Aquí hay un poco Más de chisme De este Y la nave Pues antes de ir Para allá Vamos a hacerlo Tres De cinco De traje Entiendo Que todo esto Es porque Además tenemos Dos de tres Ahora Todo esto Es porque Hay que desbloquearlo En la arena Entiendo Y el robot Igual Así que Tenemos varios niveles De arenita Así que Si estás Escuchando esto Y tienes Un minuto O dos A Trudy No le vendría mal Una mano El sargazo Trudy Es una amiga No tendrá que ver Con salvar la decisión Pero Mord No me lo pediría De no ser importante Seis terraritanio Vale Pues está muy bien Lo del mapa Porque si no Eso me lo hubiese dejado Vamos Ya te digo yo Que me lo hubiese dejado Vale Pues vamos a irnos Al siguiente sitio Diría yo Y lo dejamos ahí La pregunta es ¿Ahora me dejarán cambiar A Rache? ¿Esto qué es? Hola Dimensión Ya sé que he estado Fuera durante Ya sabéis Cuanto Así que Deberíamos Ponernos al día Vale Este es el emperador ¿No? O pues charlar Con mis fans Incondicionales Disfrutar De mis encantadoras Vistas Y descubrir Que hay Dos Dos Lompas Insolentes Que están Intentando Echar por tierra Todos mis esfuerzos Así que Por eso He decidido Ofrecer Una recompensa De tropecientos Nefacupones De libertad A quien me traiga Esos engendros Peludos Vivos O muertos Preferiblemente Vivos Antes quiero Divertirme Con ellos Mi intrincada Red de espías Sugiere Que me rodearán Por Blizzard Y Shabali Muy pronto Así que ¿A qué esperáis? Y Si esos Lombax Me están Escuchando Que sepan Que les haré Picadillo Luego enviaré Sus restos A un sol Y luego Cogeré Ese sol Y lo Bien Ahora estoy En la lista negra De dos nefacupones Y Shabali ¿A dónde vamos? Oh Cielos Pues sí Se complica Pero Lo que yo decía Es Que me imagino Que con un Lombax Podré ir a un sitio Y con otro Ah mira Aquí abajo lo pone Vale Vale Pues vamos a volver Con Ratchet ¿No? Entiendo Qué guapo tío La transición ¿Qué estará Ratchet Haciendo? Pues Esto Está haciendo Nos vamos Al siguiente Mapa Que sería Shabali De momento Con Ratchet De momento Vamos En orden Por así decirlo ¿Por qué no? Y a ver Si me acuerdo Del nombre De la chiquilla Esta Porque ya se me ha vuelto A olvidar Es increíble Vale Y tenemos aquí La nueva zona Encuentra El profeta Geri Pues Lo vamos a dejar Justo 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 Por aquí Vamos a ver Vamos a ver A la señorita Surcon Para seguirnos Esto que con Chiles es Tuneladradora Qué guapo Qué dices Qué locura Ah Pues este Me mola Ya veremos Si lo pillo De momento Continuar Eh Cuánto tengo Tengo 19.000 O sea Me puedo pillar Estos todos Qué bien De momento No sé yo Si es lo mejor Tenemos 52 También Y De mejoras Mira El acelerador Este Lo vamos a mejorar Ya Porque es Bastante bueno Y me gusta Esto Qué es lo que es Por cierto Proyectiles Enemigos Tampoco es tan bueno Pero bueno Hemos criado todo esto Que no está mal Y luego el siguiente Pues será este De aquí ¿No? Entiendo Vale El chisporroteador También me mola Vamos a mejorarlo Me mola bastante De hecho Así que Vamos a ello Esto qué es Aumenta el número Máximo De enemigos Que se pueden Electrificar Este arma Me gusta mucho La verdad Pues lo dejamos Con esto Que me imagino Que se guardará Señor Champin Aumenta la munición Máxima Y lo de la nube Tóxica No sé yo De momento Lo de la de esto Ya lo tengo Y la pistola explosiva De momento Lo dejamos Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya molado El capítulo Y nada Lo dejamos Para el próximo capítulo Que vamos a ver Dos mapillas Dos planetillas Vamos a ver Cómo continúa la historia Creo que De momento Está bastante Bastante guapa Así que Nada Lo he dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Ver Adiós Tienes 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 Tienes